Poner la leña y hacer el fuego, después hay que hacer el fuego, después hay que amasar. Son todos los pasos. No, primero amasa, después prende el horno y hasta eso se estaciona, vio lo que va a hacer. Si es pizza, empanada, como es. Mi mamá ponía una hoja de diario. ¿Se quemaba? No, no, si la hoja de diario se prendía a fuego, estaba muy caliente el horno. Si no se prendía a fuego era porque estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba a punto. Y ahí había que mantenerlo después. Sí, exacto. Todo tiene su curso, vio su curso de cocinar, de estacionar, todo. Claro, el proceso. El proceso. Acá por siglos hemos amasado, hemos vendido pan. Yo he ido a Buenos Aires y he estado 47 años allá. He ido a estudiar. Pero vivió allá. Y he vivido allá. Tengo casa, están los nietos, los hijos. ¿Y se volvió? Y ya me volví a esto, que es mi casa. Este ya estaba. ¿Esta es la comunidad? ¿Usted es la comunidad? No, yo no. Ah, ¿no? No. Es decir, compró el terreno. No, esto es mío, de mi padre. Ah. Allá más adelante, la casa de mi papá, la real casa. Ah. Y yo acá me dio mi papá el terreno, todo un campo. Todo eso que ve para allá es mío. Ah. Vio todo ahí. Qué bueno. Y papá me dejó esto. Somos dos hermanas. Mi otra hermana está en la otra punta para allá. Porque de allí, es de mi tío para allá. De acá para allá es de mi padre que era. Claro. No, yo no pertenezco. Yo tengo todos los papeles de escriturado. Claro. Y lo demás no es donde la comunidad vio. Ah. Lo que no tienen la escritura. Claro. Yo ya he hecho la escritura. ¿Y eso cómo?